¡Qué madrazo! Amigos de ¡Qué madrazo! Después de dos semanas de intenso ejercicio, que hasta yo me cansé, pero viendo la tele, terminaron las Olimpiadas de Río 2016 y ya tenemos la lista de las tres atletas más guapas, según ustedes, y sus votaciones en redes sociales. Estoy muy de acuerdo porque el primer lugar es guapísima, pero bueno, primero vamos a ver quién ocupa el tercer puesto, y ella es Shushana Jaksbox, húngara, que participó en natación y hubo mucha controversia con ella porque se decía que no era mujer, que era transgénero, que había sido hombre, que no podía participar y todo fue debido a que su prueba de testosterona había salido muy alta, entonces falsa alarma y todo se aclaró y bueno, hizo un gran papel dentro de las Olimpiadas. Después tenemos en segundo puesto a Marquetas Lukova de la República Checa que participó en voleibol, a veces se confundía entre tantas güeras ahí guapas aventando la pelota pero bueno, fue una de las más destacadas, pero no más que la guapísima Daria Klishina que ocupa el primer lugar, rusa con salto de longitud que cuando saltaba pues se nos iba la vista y nos distraíamos, muy guapa y da gusto ver una atleta tan completa y aparte guapa y no con esto no quiero decir que no de gusto y que yo esté muy orgulloso y que defienda a Alexa Moreno, la mexicana que fue tan criticada por su cuerpo, por su figura gimnasta olímpica y bueno, no por ser gimnasta tienes que tener un cuerpo estilizado como las rusas y las eslovacas y las no sé qué, sino que ese es el cuerpo de Alexa no por eso le quita el talento, el mérito que ella tiene, el gran papel que hizo para México como la primera gimnasta que va a las olimpiadas de esas grandes ligas por México y lo bien parados que nos dejó, ella dice que bueno, le impactó el resultado de las redes sociales tanto positiva como negativa, pero bueno, lejos de todo le puso un gran reflector mundial para que la gente se fijara en ella y en su talento y así tal cual, Ashton Kusher también la defendió entonces ella se sentía muy contenta, muy en las ligas de Hollywood y bueno, me da mucho gusto por Alexa, yo le mando un beso y muchas felicidades que siga teniendo tantos éxitos dentro de su carrera como gimnasta olímpica y bueno, de hombres en esta ocasión no hubo votación, pero lo vimos en las noticias, en redes sociales en todas partes, que el que se robó el corazón y el show fue Daniel Leiva, el cubano americano que siempre le gusta hacer el show, ya lo habíamos visto anteriormente que su papá lo entrena lo sube a los anillos de gimnasia y le da la bendición y en esta ocasión llegó bailando, hizo mucho show y pero bueno, lo que más llamó la atención son sus famosos striptease que se quita con mucho estilo la mitad del traje, se queda de torso desnudo y bueno, así da, así hace su rutina y da el show bueno, pues se acabaron las noticias por el día de hoy de las olimpiadas, las bellezas y yo les mando un beso olímpico y nos vemos pronto aquí en Quemadrazo